Vamos ahora a darle la bienvenida a mi querida Karen Lozada, que ya está con nosotros como todos los martes y le doy la bienvenida. Ya está por ahí. Ya está por ahí. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Y el tema que nos traes, pues es lo que, fíjate, el monólogo que hoy tuve, que hablaba justamente de cómo la amenaza en verdad no está al lado del presidente en contra del periodismo, sino que estos sicarios del periodismo son los que amenazan y han estado amenazando, acosando, tratando de destruir con mentiras, con golpeteo, desde el inicio de este sexenio, el proceso de transformación. ¿Cómo ves todo esto que está sucediendo? Traes dos ejemplos, Azucena y por otro lado también de Denise. Sí, hola, John. Hola a toda la audiencia de Sin Censura. Y creo que justamente el ejemplo más reciente y que al menos a mí en lo particular, me hizo reflexionar sobre la manera tan descarada en la que en estos últimos años han utilizado el argumento de la falta de libertad de expresión, de la falta de democracia, de la coacción a los medios como una bandera que intentan retomar, haciendo alusión inclusive a banderas de otros países, ¿no? Por ejemplo, Milley en Argentina, con su libertad, carajo. Estamos viendo que los medios de comunicación corporativos, estos grandes medios hegemónicos, están replicando este tipo de consignas y me parece bastante delicado. En el caso de Azucena me parece una falta de ética total. Por un lado, como periodista, es un deber de cualquier periodista que se dice serio y con una ética profesional, el ser claro. Primero, es mucho más ético decir cuál es tu posición, desde qué punto de la realidad estás haciendo los análisis y presentando la información, que querer pintarte como un actor imparcial y totalmente objetivo. La objetividad total no existe. Hay parcialidad, pero es mucho más ético dejar claro desde qué posición estás dando toda la información y cuál es la visión que tú sostienes. Eso no lo ha hecho Azucena, así como no lo han hecho un sinfín de periodistas que en el nombre del periodismo dicen defender la libertad y la palabra. Y lo segundo es este caso tan polémico que apenas en este fin se volvió tendencia en varias redes sociales y se volvió como una bandera de cambio de la oposición. Azucena sale del milenio de su noticiero bajo argumentos que no dejan nada claro. Primero, ella dice que son las circunstancias actuales, pero no aclara cuáles son esas circunstancias actuales. Haciendo o dejando entrever en sus palabras que las circunstancias actuales es una supuesta censura, es una supuesta falta, ausencia de libertad a su palabra, a su expresión, pero sin dejarlo nada claro. Es decir, no se atreve a decir por qué eso no es cierto. Y posterior a ello pues se desmiente, se cae todo su teatrito y pues se da a conocer por parte del milenio que ante otra oferta de trabajo pues Azucena deja este noticiero, deja este espacio y se va a uno nuevo en el que por cierto va a tener tres horas, tres horas al aire todos los días. Es decir, esas circunstancias actuales fue una oferta de trabajo pues rico remunerada, con más tiempo, con más alcance. Pero lo preocupante aquí es esta falta de ética, reitero, en donde deja entrever que deja su trabajo, que deja este espacio por ser coaccionada por ya sea el presidente o algunos funcionarios de la administración de la Cuarta Transformación. Inmediatamente vimos cosas desdeñables como, por ejemplo, Felipe Calderón manifestando su entera solidaridad con Azucena Uresti y posterior a ello, cuando Milenio saca el comunicado, pues él mismo tuvo que desmentir y decir, bueno, no fue por eso, pero aún así manifiesto mi entera solidaridad con Azucena. Bueno, vimos este caso, pero como este, un sinfín de tanto políticos de la oposición como varios de los periodistas que son los principales oponentes políticos, porque eso ya no es hacer periodismo, es hacer política a través de un medio, estuvieron manifestando solidaridad hacia Azucena como si fuese víctima de algún acto de represión. Sí, esto no, no aconteció así. Las cosas deben de ser claras, porque si no se dejan todos los puntos claros, pues lo único que queda como manifiesto es que no hay una ética y no hay un compromiso con la labor periodística. Y sí, con buscar orientar la opinión pública de acuerdo a intereses falsos, además, porque no hay nada de verdad en todo lo que dejó entrever en estos, en estos últimos días está Azucena Uresti. Qué importante esto que haces, porque esta esta reflexión que haces con respecto a pues en qué país en donde verdaderamente estuviera amenazado el periodismo o la libertad de prensa o la libertad de expresión, dejas un espacio en televisión de paga que tenías una hora de programa por irte a un programa de tres horas de radio nacional, cadena nacional abierta, en donde todo, todos te pueden escuchar si sintonizan alguna de las estaciones de radio fórmula. O sea, en qué país puedes acusar que tienes esta esta cuestión de peligro, acoso y este y esta amenaza en contra de la libertad de expresión, dejando un horario de una hora en televisión privada por irte a tres horas de radio en horario estelar. Además, yo ayer decía la mañana es un horario estelar en donde hay mucha gente que está escuchando voluntaria e involuntariamente la radio, la putrefacta radio nacional que tenemos en este país. Y entonces, en qué país puede haber esto? Yéndote a un lugar en donde tu voz, tu golpismo, tus mentiras, tus imprecisiones, tus falsedades, el que comuniques todos los intereses a los que sirves, que son intereses particulares, pueda tener mucha más resonancia y mucho más eco a nivel nacional. En qué mundo están viviendo estos personajes, mi querida Karen? Además, también, como tú decías, qué vileza de poder sembrar esa duda, de juguetear con la duda, de juguetear con el por qué salió de este programa de milenio. Y eso hace en la narrativa de toda la comentocracia que se sigue hoy escribiendo un montón de columnas acerca de esto, pues en dónde dejas está esta ética. El problema es que evidentemente, Karen, no sé tú cómo lo veas. También estos personajes han renunciado a la ética y han renunciado al interés de la ética. O sea, lo que menos les interesa es ser vistos como personas con ética. Lo que menos les interesa es ser profesionales. Lo que menos les interesa hacer es ser íntegros. Esa es la degradación del ejercicio de la comunicación y del ejercicio del periodismo en el que estamos hundidos en el país. Y eso sí es una amenaza para el país, sí es una amenaza para el proyecto de transformación y sí es una amenaza directa al pueblo. Cuando tienes todos los tienes todo el potencial, el poder, el espectro para poder comunicar, para poder informar sobre los intereses de un grupo compacto que jodió al país en contra de un 81 por ciento de personas que respaldan al presidente López Obrador. Entonces la amenaza viene de ellos y del poder que representan. ¿Cómo ves esta parte? Sí, eso me parece que es algo sustancial. Y yo sumaría que hay muchos intereses detrás de estas declaraciones o estas ambigüedades que se han vivido en estos días. Yo recuerdo que en el cierre de precampaña de la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, las tres palabras que dejó en el imaginario fueron libertad, democracia y vida. Estos tres valores con los que hoy está jugando justamente esta periodista y que está haciendo alusión a que se están limitando, al menos hablando de dos, de la democracia y de la libertad. Hay un paralelismo más que evidente entre toda esta serie de sucesos que se están desencadenando y que se van a volver, yo creo, más fuertes y más frecuentes de cara ya a las elecciones y pues las banderas que está buscando posicionar la oposición como sus discursos, como sus ejes para construir la campaña de la desangelada señora Gálvez. Y eso por un lado, pero yo también quería platicarles de Denise Resser. Hace unos días en una mesa de debate en NMAX, creo que se llama así, ya no me acuerdo de su nombre bien. Televisa. Sí, exactamente, sí. En esa mesa de debate, Denise Resser hace una acusación tremenda e infundada de una ética, de una falta de ética que creo que no había visto en televisión abierta nunca, porque dice que la doctora Sheinbaum está buscando movilizar a las mexicanas y a los mexicanos para acabar con la incipiente democracia que existe en el país. Esto a mí me parece una declaración sumamente arriesgada, porque uno se está acusando a una candidata presidencial a querer transitar hacia el camino de la antidemocracia. Y es una paradoja también, ¿no? Quiere llegar a un camino de total falta de democracia, pero a partir del voto popular masivo, ¿no? Y segundo, me parece un insulto hacia la voluntad y el nivel de conciencia que tienen las mexicanas, todos los mexicanos, porque parece que de acuerdo con las palabras de la señora Denise, pues la doctora Claudia es como un ser magnánimo, un ser supremo que simplemente puede decir a voluntad de qué lado o de qué lado no se va a mover pues el pueblo mexicano, siendo que no entiende los tiempos que hoy se están viviendo en donde la aguja hipodérmica, la verdad absoluta, ya no resulta efectiva. En un país en el que el presidente en su último año cuenta con más del 60% de las encuestas más modestas de aprobación y en otras más de 70, algunas llegando hasta el 80, y en donde la candidata de la transformación supera por más de 30 puntos a su segunda adversaria política, resulta una acusación sumamente gozada decir que el pueblo de México va a hacerle caso para transitar hacia la antidemocracia por el llamado Plan C, porque eso es su miedo. Dice que la mayoría calificada que se propone en Morena es algo antidemocrático, lo cual no es cierto, es legítimamente constitucional que un partido político o un bloque democrático quiera transitar hacia esa ruta, es una estrategia política además, pero además subestima la capacidad de las personas de decidir sobre su futuro, de decidir sobre su vida y decidir libremente, ahora sí, libremente, qué es lo que quiere para su país, si quiere que se permanezca con la continuidad o si quiere una interrupción y voltear a lo mismo. Eso no es antidemocracia. Y lo que dijo Denise Resser es una falta de ética, porque uno insulta a los mexicanos y a todas las mexicanas, y dos, está haciendo un juego de palabras retórico muy, muy, muy llamativo a lo mejor, pero falso. Eso no es algo que no esté permitido. Es una estrategia político-electoral de una coalición que busca tener la mayoría calificada para reforzar las reformas que desde el Ejecutivo se puedan implementar y que pasen las trabas que ya vimos este año estuvieron a flor de piel. Qué interesante eso, porque es una aceptación, mi querida Karen, de parte de estas personas que, vuelvo a decir, son mediadoras, interlocutoras de los intuboceros, de los intereses más perversos y oscuros del país. Es una aceptación total y abierta de en dónde está el poder popular en estos momentos y les causa un pavor el que el poder popular esté de lado, en este caso, de este bloque que representa justamente los intereses de ese pueblo. Y imagínate tú que ellos hubieran tenido en algún momento esa posibilidad de que desde el apoyo popular hubieran podido hacer lo que ahora estamos haciendo, lo que trato de decir es, le tienen un pavor a que desde ese poder tan fuerte, tan marcado por medio del pueblo que le está dando al presidente López Obrador y a la que ve como la continuidad de esa transformación que es Claudia Sheinbaum y que puedan verdaderamente transformar lo último de los espacios que les sigue quedando a ellos institucionales, el poder judicial, los organismos autónomos. Todo esto, ese es el pavor verdaderamente que le tienen a que se tenga esta mayoría calificada y a partir de ahí se pueda transformar lo que falta de transformarse o lo pendiente que está quedando para transformarse. Pero por otro lado, es una aceptación abierta y total de que hoy, en estos momentos, el poder popular está con López Obrador y con el proyecto de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y entonces, eso sí, les está provocando muchísimo nerviosismo. Para terminar, algunas últimas reflexiones con respecto a este tema, mi querida Karen. Sí, brevemente, me gustaría que tanto la señora Dresser como Azucena se hubieran preocupado de igual forma en el 2013 cuando con el pacto del PRI, del PAN y de parte del PRD se aprobaron las reformas de Peña Nieto, la reforma energética, todo este paquete de reformas que lanzó el PRIismo y el peinismo en donde se necesitaban una mayoría calificada. Me hubiera gustado escuchar, defender con este ahínco que hoy las vemos, la falta de democracia porque hay un bloque mayoritario. Y también me encantaría haber escuchado estas acusaciones de circunstancias actuales sumamente sospechosas en donde se está hablando, pero sin decirlo, de una censura, de una falta de libertad de expresión, durante el periodo más duro de la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón en donde sí hay casos comprobados de censura a periodistas y hasta lamentablemente asesinatos. Y me hubiese gustado que defendieran con ese ímpetu y con esa fuerza con la que hoy en día están buscando cualquier argumento para atacar a la administración del presidente López Obrador y al bloque de la transformación. Hubiese sido interesante y de esa forma tal vez se les creería que actúan por ética y por defensa de su labor periodística y no por intereses que están detrás de ellos. Así es, muy bien, muy bien dicho. Gran análisis como siempre, mi querida Karen. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos yo, nos vemos todos. Saludos y bonito martes. Bonito martes. Karen Lozada charlando con Karen Lozada como todos los martes. Siempre es un honor y un gusto el escuchar sus atinados análisis. Miren, vamos a ir terminando, pero yo.